Son los mismos quirófanos de hace 30 años donde a muchos niños mejoraron la salud o salvaron sus vidas. Neymar fue el más reciente caso que asistieron los especialistas sinfuegueros. Tras su permanencia durante cinco meses en este hospital por la ingestión de exosa cáustica, hoy su favorable pronóstico y alta médica constatan la elevada profesionalidad que por varios años distingue a estos equipos de trabajo. Es un hospital que está autorizado a hacer todo tipo de cirugía, menos cirugía cardiovascular. Operamos recién nacidos. Atendemos una gran cantidad de muchachos en otros grupos de edad con afecciones que son tributarias de lo que solemos llamar cirugía convencional, de forma lectiva, urgencia. Un campo de las ciencias médicas que al paso de los años también emplea las más novedosas técnicas y garantiza el entrenamiento de los jóvenes cirujanos. Están todos los niveles de autorización, lo que falta son algunos documentos para concretar la acreditación y debemos empezar en septiembre con el primer residente aquí. Somos un equipo muy unido y hay mucha experiencia en lo que es el trabajo por mínimo acceso con respecto a otras provincias. Recientemente tuvimos un evento, un simposio en Camagüey, pudimos corroborar esto. Por más de un lustro en estos salones se implementa la cirugía de mínimo acceso que ya representa más del 90% de la actividad. Ello garantiza una disminución de la estadía hospitalaria y minimiza los riesgos a contraer infecciones por esa causa en los pacientes. En 2016 fueron intervenidos casi 4.000 infantes, un récord histórico para la institución Cienfueguera. Hemos logrado una vinculación de un pequeño equipo multidisciplinario que está compuesto por las especialidades de ortopedia, maxilofacial, angiología y cirugía reconstructiva. Para todos aquellos pacientes que tengan algún tipo de pérdida de la estructura anatómica externa, pues entonces nosotros poder hacer tratamientos quirúrgicos que restauren lo más cercano posible a la normalidad anatómica del paciente antes del evento. Yo estoy muy contenta con los cirujanos porque tengo a mi niño vivo y me lo salvaron aquí. Por eso no dejan de emocionar rostros como el de Neymar y otros niños a los que estos cirujanos salvaron sus vidas. Calidez y profesionalidad de un colectivo que trabaja por la salud y el bienestar en cada uno de ellos. Mayelin del Sol, Notisur.